¿Estás buscando una mochila donde además de tu equipo fotográfico puedas llevar muchísimas cosas más? Pues creo que estás de suerte, porque he encontrado hace poco una mochila donde vas a poder llevar casi cualquier cosa. Esta mochila es impresionante, además tiene un precio fantástico que suele a veces fluctuar un poco de modo, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace de Amazon donde yo la he encontrado, y que en ocasiones la puedes encontrar con un precio muy muy interesante. Pero bueno, sin ir ya con más preámbulos, aquí la tienes, se trata de la Tarion, Tarion Pro. Es la primera vez que veo una mochila de esta marca, yo al menos no la conocía, y que oye, en poco tiempo la verdad que me he enamorado de esta mochila, porque es fantástica, sobre todo para lo que os digo, si estás buscando una mochila donde además de meter tu equipo fotográfico, tu cámara, tu grabadora, tus micrófonos, pues quieres llevar incluso algo más. Yo creo que es ideal, sobre todo si no quieres gastarte muchísimo dinero, ya sabes que cualquier bolsa o cualquier mochila para uso de fotografía y algunas cosas más, puedes gastarte 200 euros o por ahí, pues esta está muy por debajo de ese precio, y que pues como puedes ver, reúne unas dimensiones más que considerables a tener en cuenta. Bueno, os tengo que decir que es muy cómoda de llevar, pese a lo aparatosa que pueda parecer esta gran mochila, sí que tiene un peso relativamente alto en vacío, pero es que estamos hablando de una mochila que es para llevar gran cantidad de peso, de equipaje, de material, aunque bueno, podemos llevar lo que nos dé la gana, pero bueno, así que a priori esta es la mochila a grandes rasgos, con unos tirantes muy cómodos, muy mullidos, en los que bueno, pues podemos además regular en altura con este regulador, los reguladores de los tirantes para los hombros, pero qué interesante es esta parte en la que podemos regular la altura. Es totalmente regulable. Estas esponjas muy mullidas a la altura de los lumbares, que incluso lo que hace es que este canal que tienes abierto aquí se te ventile toda la espalda y en climas un poco cálidos, la verdad que se agradece porque transpira muy bien. Pero bueno, vamos al interior de la mochila, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues lo primero que destaca es este pequeño compartimento semirrígido que nos recuerda a las típicas cajitas para GoPro o similar y que a mí me recuerda a una mochila que tengo también por ahí de la marca Tool, la cual lleva un compartimento semirrígido para las gafas de sol, para cosas así. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Pues bueno, no nos encontramos gran cosa, sino el clásico bolsillo para meter la cartera, los bolígrafos, documentación. Yo creo que más bien como papeles, mapas, documentación en papel que podemos llevar aquí, pues bastante protegida porque, no sé yo, si unas gafas de sol aquí las podríamos llevar bien. No lo sé, porque esto, bueno, es muy acolchado, pero no sé si tiene el suficiente espacio. Pero bueno, podríamos poner una tablet, seguramente, no sé, un iPad mini que habría aquí, no lo sé, seguro. Y luego tiene este práctico bolsillo donde podemos meter también, pues, cables o cualquier tipo de material que queramos preservar con una protección especial. Y sí, ya habéis visto, esto molesta un poco el péndulo este porque luego lo vas a cerrar y tienes que sacarlo por aquí. Pero bueno, quizás sea el menor de nuestros problemas. ¿Qué más? Bueno, seguidamente, aquí arriba, un pequeño bolsillo. Bueno, antes del bolsillo, la goma clásica que podemos meter, pues, una chaqueta finita para protegernos del frío cuando hacemos una escapada así en tiempo que no sabes qué va a pasar. O llevarte un chubasquero o cualquier cosa que puedas meter aquí. Pues oye, genial. Luego aquí arriba, un pequeño compartimento. Yo pensaba que sería más amplio, pero mirad, tiene como un dedo de grosor solamente, ¿no? Tiene unos pocos centímetros. Muy acolchado, eso sí. Tiene al menos 4 milímetros de foa, de acolchado. Y en el interior de este bolsillo, pues, nada, mucho espacio para meter de nuevo por lo que queramos. Por lo que queramos, pues, dejar aquí más o menos a mano, ¿no? Que pueden ser baterías, cables, los filtros fotográficos. No lo olvidemos también. Los filtros para la cámara, pues, pueden ir aquí. Los filtros del dron. En fin, lo que consideremos, podemos llevar aquí con un acceso, pues, más rápido, ¿no? Aquí ya cada uno, depende de la configuración, pues, lo hallamos una cosa u otra. Luego, ¿qué nos encontramos? Pues, a ver, si abrimos aquí el primer compartimento, que podemos abrir así, que sería el clásico en el cual llevamos la cámara de fotos y que podemos extraer de manera rápida. Podemos tener la cámara aquí y sacarlo rápido. Pero, ¿qué pasa? Que quitando estos anclajes que yo ya había quitado previamente, nos permite deslizar la cremallera hasta abajo, de un lado y del otro. Y lo abrimos así, que la verdad que esto es súper cómodo, de verdad. Que nos encontramos un espacio, de nuevo, para una tablet, tal vez. Pues, bueno, podemos meter aquí una tablet, podemos meter el mando de nuestro dron, si es que cabe aquí, si es de los de ahora plegables, como el del Mavic Air 1, o el del Mavic Air 1, o el del Mavic Mini, por ejemplo, que no tienen los sticks que sobresalen, pues, podemos llevarlo aquí. En fin, es una sugerencia. O podríamos llevarlo aquí, o podríamos llevar baterías. En fin, ahí ya cada uno lo que quiera. Qué interesante es esto, porque, como os digo, tenemos el acceso aquí al material fotográfico o lo que tengamos aquí puesto. Pero, además, podemos bajar estas cremalleras y lo tenemos de esta forma. Tenemos acceso completo con la mano a lo que queramos pillar aquí, ¿no? Y aquí no podía faltar la funda para el agua. Por si vamos por ahí de excursión y nos cae el siroco encima, pues, bueno, funda antitormenta, porque la mochila sí que es resistente al agua, pero no a una tormenta que nos pueda caer. De manera que es muy útil este tipo de fundas, y también la incorpora. Como digo, súper completa. Todo el espacio es totalmente modular. Incluso el suelo. Este suelo que vemos aquí se puede quitar. Vemos aquí levemente el velcro y tendríamos un espacio absolutamente diáfano y vacío desde aquí arriba hasta abajo, donde poder llevar, por ejemplo, ropa. Con lo que nos encontramos con una mochila totalmente versátil en la que podemos llevar casi cualquier tipo de material o configurarla de la manera que queramos. Podríamos llevar incluso un gimbal montado si lo vaciamos y para sacarlo rápidamente, ¿no? Nos configuramos unos espacios así rápido y podríamos llevar un gimbal grande montado dentro con todo lo demás, ¿no? Con todo lo demás que queramos llevar. Con powerbanks, los objetivos, lo que queramos, ¿no? Las configuraciones son múltiples. Tiene aquí otro bolsillo donde podemos llevar de nuevo cables, un powerbank, baterías, filtros, tarjetas de memoria. Y aquí detrás se esconde un pequeño compartimento. Bueno, pequeño no, que llega hasta aquí abajo. Acabe el brazo aquí. Bueno, este es el espacio para meter un portátil, un ordenador portátil de hasta creo que 16 pulgadas. Nos cabe perfectamente aquí, que además tenemos acceso a él mediante esta cremallera lateral. Podemos extraer el portátil por el lateral de la mochila, cosa que lo hace todavía más práctico, ¿no? Podemos tener que sacarlo. En fin, por aquí cerramos esto. Cerramos aquí. Como veis, muy rápido. Está genial. Se pone esto para que lo tengamos seguro. El clásico espacio para el trípode. En este caso, con unas protecciones de goma muy prácticas. Podemos meter el trípode aquí en el bolsillo, donde se suele poner la botella de agua o lo que queramos. Tenemos varios anclajes. Este vamos abajo. Tenemos dos. Uno abajo, uno arriba. Y si es pequeñito, ponemos el trípode aquí perfectamente. Un espacio para tarjeta de identificación. En el caso de viaje, o que se te pueda perder o lo que quieras. O puedes poner ahí la foto con tu mamá y perfectamente la vas a lucir en tus viajes. Luego, ¿qué más? Otra parte que me encanta de esta mochila es la parte sorpresa. Es que abres aquí. Bueno, aquí podemos llevar también otra chaqueta, unos pantalones de recambio, unos calcetines. Yo que sé lo que queráis. Abres aquí y entramos en la parte baja de la mochila. Amigo. ¿Qué tenemos aquí? Por el mismo precio. Esto parece la teletienda. La silla más ahora. Bueno, pues casi como la teletienda. Pero nos encontramos un espacio ahora vacío, pero nos encontramos esta práctica bolsa bandolera, mochila colgandera. En la cual, pues podemos ponerla así, atada aquí o a la espalda o en un lado. Porque además, también nos podemos colgar gracias a esto que todavía no le he quitado ni el cartón. Pero bueno, como veis, podemos llevar la mochila cruzada y podemos hacer uso de ella perfectamente. En el interior, dos orejitas clásicas para poner nuestra cámara reflex o lo que queramos. También con velcro podemos quitarla, llevar la cámara de vídeo, llevar una grabadora, llevar nuestro pequeño dron montado. Y en cualquier momento darle uso. Para baterías, dos bolsillos. Bueno, para baterías no. Más bien para tarjetas de memoria, por ejemplo. Pues dos espacios para llevar unas tarjetitas de memoria. O a lo mejor unos filtros en el caso del dron, ¿no? Unos filtros pequeñitos. Si tienes un Mavic, pues caben ahí perfectamente. Pues también sería una buena solución. Porque, oye, esto te lo pones aquí anclado en el pecho, que tiene ahí los anclajes. Ahora os los enseño. Lo llevamos aquí en el pecho y te vas por ahí de viaje. Y vas por ahí, coges tu cámara, pam, 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 pam. O grabas, ¿no? Tu, 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 tu. Y pum. Cuando eso la metes por ahí, sigues caminando sin tener que abrir la mochila. Que a mí me ha pasado, ¿no? La llevas ahí detrás. La tienes que abrir y es un rollo, ¿no? De este modo, abres aquí. Coges. Tu, tu, tu. Disparas y la guardas. O también, ¿por qué no? Te puede caber el dron, ¿no? Un Mavic Mini perfectamente aquí montado. Con su mando, con las baterías. Y en un momento dado, que vayas por ahí por el campo. O estés a un sitio, pues, por ahí alejado. Sacas el dron, lo montas. Y ya está. No tienes que desmontar la mochila. O como yo os decía. Llevas el inbound, llevas el tripo. Llevas ahí un montón de historias y ropa. Pues llevas aquí el equipo fotográfico justo. En fin, combinaciones hay un montón. Esto, como os digo, lleva unos anclajes aquí. Y se engancharía con estos tirantes que lleva aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Con unos mosquetones, con un anclaje de metal estupendo. Se quedaría aquí en el pecho y oye, fantástico. Las sujeciones laterales, que no sé si tendrá un nombre apropiado, ¿no? Para esto. Estas sujeciones laterales que van aquí como a los lados. Pues, oye, vienen genial para meter la cartera, por ejemplo. La tarjeta. No sé, en el caso que vayas por ciudad. O si no, si vas por ahí, pues, puedes llevar las baterías. De nuevo, baterías del dron, batería de la cámara. Un power band para cargar tu teléfono móvil. Incluso el móvil, no lo sé si te cabría. Oye, si tienes un teléfono móvil un poco grande, no sé yo si te cabría aquí. Lo puedes dejar ahí abierto, puesto ahí. No lo sé, habría que verlo. Pero bueno, en fin. Oye, qué ruido hace esto. Una mochila muy buena, muy grande. Y que os voy a comparar, por ejemplo, con el tamaño de la... De mi queridísima Manfrotto Pro Lite. Como veis, esta mochila que tenéis en Review por aquí arriba. Os voy a dejar el Review. Una mochila que, al precio que sale, esta vale como el doble de precio. Pero que, oye, a mí me gusta mucho. Es una mochila que estoy súper contento. En la cual yo he llevado la cámara, el dron, el trípode. Y he llevado el gimbal medio montado también aquí en esta mochila. Que también es modulable y demás. Pero bueno, sobre todo para que veáis el tamaño. Bueno, es considerable la diferencia. Esta es una mochilita que está muy bien. De la Pro Lite, esta es la pequeña. Hay dos, esta es la pequeña. Pero a mí me gusta mucho porque tiene un tamañito que para llevar normalmente lo que vamos a usar en un día está muy bien. Incluso yo me la he llevado de viaje y lo llevo todo lo técnico lo llevo aquí. Y muy bien. Bueno, para seguir comparando y os hagáis una idea. La GoPro, mi querida GoPro Shaker. La pequeñita GoPro. Que es una mochila que desde luego nada tiene que ver con esto. Porque esta es una mochila para una escapada. Una mochila súper ligera. Que no pesa nada. Que resiste muy bien las inclemencias del tiempo. Que no tiene espacios dentro para llevar nada en concreto. Sino que tú te buscas la vida un poco. Solamente viene arriba para llevar la GoPro. Y que bueno, es también muchísimo más cara que esta mochila. Y que bueno, con los anclajes para la GoPro y tal, la convierten también en una mochila muy buena. Pero con un uso, ya os digo, cada mochila tiene su uso. Y esta mochila es para un tipo de uso, pues sobre todo también deportivo. Si vas con la bici o tal, o quieres ir con lo justo, pues una mochila muy buena. Que también tienes aquí el review por si te interesa la GoPro Shaker. Por cierto, ahora ha salido modelo nuevo. A mí me gusta más este. No sé. Si lo tienes o opinas diferente, déjamelo en comentarios. Y bueno, poco más. Aquí tenéis la Tarion Pro. No confundir con la Tarion. Sino Tarion Pro. Una mochila multipropósito. Súper configurable. Que igual puedes llevar ropa. Que puedes llevar material de vídeo. Que te foto, que te audio. Lo que quieras. Se puede vaciar. Puedes tener un espacio súper grande. Y que además es muy cómoda. Espero tus comentarios diciendo qué os parece. A lo mejor la tienes o si te la vas a comprar. Como digo, pues te agradezco si utilizas el enlace de abajo. Y que bueno, si te gusta o te ha gustado este tipo de material aquí en el canal. Dadle un like y nos veremos próximamente aquí con otro review parecido. O de como este. No sé. Parecido, ¿no? No lo sé. No lo sé. Próximo review seguramente de otro tipo de material. Pero aquí. En mi canal. Nos vemos. Hasta pronto. Empieza. No hay uno. No hay uno. No hay uno. No hay рес gua. No hay dos. Gracias por ver el video.